Ay, está para otra tequila, porque estaba por ti De parte de Sara, la morena Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que totalmente, siempre te era fiel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Tres veces te engañé Y no se me hacen muchas Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Tres veces te engañé Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver ¡Gracias!